¡Hey! ¿Qué onda amigos? Yo soy su amigo Gus, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a aventurarnos a un pueblo de la Sierra Poblana, en donde se dice que existen vestigios prehispánicos. ¿Recuerdan que en el video anterior estuvimos en la ciudad de Huachinango, Puebla? Bueno, pues al día siguiente aproveché para visitar otro lugar llamado Nopala, un pequeño pueblo que se encuentra a escasos 20 minutos de la cabecera municipal, porque me contaron que en esta comunidad existe una posible pirámide, poco explorada, por lo que no dudé en ir a ver de qué se trataba. Así que en este video les contaré cómo fue mi experiencia visitando esta pirámide, algunos obstáculos que tuve para poder grabar, y de paso mostrarles un poco del pueblo de Nopala. ¡Comenzamos! ¿Qué onda? Bienvenidos a una segunda parte. En este momento todavía seguimos en lo que es el pueblo mágico de Huachinango, Puebla. Nos recomendaron ir a visitar un pueblito que se llama Nopala, mi gente. Al parecer queda muy cerca de esta zona, entonces vamos a tomar por aquí una combi para ir a este pueblito, amigos. Al parecer hay unas pirámides, y bueno, vamos a explorar. Entonces comenzamos este video. A decir verdad, disfruto demasiado ir mirando los pueblos que voy pasando, y que nunca en mi vida había visto, disfrutando del paisaje, y sobre todo, me sentí emocionado por saber cómo era la supuesta pirámide que me habían dicho que existía en este pueblo. Bueno amigos, hemos llegado al pueblito de lo que es Nopala, del estado de Puebla, del municipio de Huachinango, en donde estábamos hace un momento. Realmente se encuentra bastante cerca. Nos hicimos alrededor de que será unos 20 minutos aproximadamente. Y pues bueno, ahora me voy a dirigir hacia las pirámides que se encuentran en esta zona. Bueno amigos, antes de ir directamente a las pirámides, pues bueno, ¿por qué no enseñarles un poquito del paisaje de este pueblo llamado Nopala? Al cual nos recomendaron, miren. Aquí al parecer está la escuela primaria federal bilingüe, llamado Niños Héroes de Chapultepec. Y si alguien de Nopala llega a ver este video, para que vean la escuelita de por aquí. Y por cierto, así son las escuelas en estos pueblos. Esta comunidad, este pueblo, se encuentra prácticamente sobre también una de las elevaciones de la Sierra Poblana. Y vean, hasta el fondo tiene una vista. Que probablemente sea el pueblo de Huachinango por su tamaño, amigos. No estoy seguro. Y realmente no sabía que por aquí hubiera algún vestigio o pirámides. Entonces, me llamó la atención. Así que bueno, aquí andamos. Así que bueno, vamos a explorar este pueblito, amigos. Lo primero que hice al llegar, fue preguntarle a uno de los locales si sabía de la existencia de tal pirámide. A lo que muy amablemente me indicaron que se encontraba a las afueras del pueblo. Y en efecto, se encontraba a escasos minutos. Así que comencé a caminar en dirección a nuestro objetivo del día de hoy. Bien, lo característico de esta zona, zona rural, mi gente, son estos caminos de terracería. En donde pues obviamente, cada vez que llueve se llena de bastantes charcos. ¿Será esta parte de aquí? No lo sé, amigos, pero probablemente sea esta zona de aquí. Tiene como forma de pirámide. A ver, amigos, vamos a ver qué rollo. Presiento que debe ser esta, amigos. Vamos a ver esta pequeña elevación que está aquí llena de maleza. Porque algunas partes que alcanzan a estar, sí tiene forma de ciertamente como piramidal. Entonces probablemente sea esta, ¿eh? Vamos a caminar un poquito más hacia esta zona. Vamos a ver qué hay por acá. Bueno, para allá se ve que ya es una zona privada. Está cerrada, entonces ya no vamos a avanzar hacia allá. Bueno, amigos, me parece que sí, en efecto, debe ser esta pirámide que se encuentra aquí. Prácticamente está en una zona en donde tiene árboles por donde sea. Se parece muchísimo a las que se encuentran en mi querida comunidad Emilino Zapata, amigos. Entonces, como en esa parte de allá dice que está prohibido el acceso a toda persona ajena a esta comunidad. Miren, al parecer esta es la entrada principal, por decirlo así. Obviamente no es un atractivo turístico sobresaliente o por decirlo que le den promoción. Sin embargo, pues bueno, ya saben que a nosotros nos gusta explorar los lugares poco conocidos. Y vean, esta es la entrada. Hay un falso con un candado. Y por allá en esa parte dice que este terreno tiene dueños, cualquier asunto relacionado. Ya habla el número que aparece en la entrada. Y en efecto, el señor me confirmó que se trata de un rancho, amigos. Entonces, para no meternos en problemas, amigos, recuerden que esto es con fines de entretenimiento y exploración. Únicamente les voy a describir a través de unas imágenes. Cómo es más o menos esta pirámide que se encuentra por aquí en la región de la Sierra Norte Poblán, amigos. Realmente se parece muchísimo a las pirámides o ruinas que ya les había comentado. Que existen en la comunidad de Emilino Zapata. Que por aquí les dejo unas imágenes para que se den una idea más o menos de cómo es esta ruina. Cómo es esta probable pirámide que existe en esta zona de Nopala. Y realmente, pues bueno, desde aquí a fuerita, estoy viendo que es muy similar realmente a las imágenes que en este momento están viendo. Y pues bueno, seguramente guarda bastantes misterios. Realmente el comunicado donde vi también parte de un reportaje de esta zona. Decía que nos dejamos con el agente municipal, amigos. Pero bueno, al ser un rancho, una propiedad privada. Creo que aunque hablemos con el agente municipal de por aquí de la región. No haya como forma de violar los derechos privados de una persona, amigos. Y bueno, les debo las vistas de esta probable pirámide, amigos. Pero bueno, ustedes ya vieron en las imágenes unas tomas de otros videos que he realizado. En mi querida comunidad, amigos. Y pues bueno, básicamente este cerro es idéntico. Es idéntico a esos cerros que les acabo de comentar que están en la comunidad de Emilino Zapata. Ahora sí vamos a regresar entonces a la comunidad de Nopala. Vamos a ver si podemos visitar también su templo, su iglesia. O a ver qué más les podría mostrar aprovechando que ya andamos por esta zona, amigos. Vean, amigos. Estamos caminando rumbo a la iglesia de este pueblo de Nopala, amigos. Pues bueno, ya que estamos aquí a aprovechar y visitarlo. A ver qué rollo. A ver qué tal está. Vean, lo que les comentaba de esta zona. Es que es bastante alta la Sierra Poblana. Que incluso desde aquí se alcanza a observar por allá en las montañas, muchísimas nubes. Vaya que es alta esta región. Y sobre todo sigue destacando esas dos montañas que están hasta por allá al fondo, amigos. Y vean, no sé si lo que se alcanza a observar como blanco sea smock o sea parte de la neblina. Pero se ve realmente interesante esta Sierra Norte Poblana, amigos. Y pues bueno, esta es su iglesia. Que no se alcanza a observar si tiene algún nombre en especial, amigos. Pero lo curioso es de que, bueno, acá se le entra como principal. Vamos a entrar de este lado para mostrárselo. Porque tiene algo muy particular, amigos. Es algo que me está sorprendiendo de alguna forma en este recorrido. Y lo peculiar es de que tiene justamente enfrente de... O sea, aquí está la iglesia. Y al mismo tiempo al parecer es una... Es un cementerio, amigos. O sea, chequen nada más. Desde la ciudad de las flores, Guauzinango, Puebla. Para todo México. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, con esta hermosa vista de lo que es esta comunidad de Nopal, amigos. Es bastante pequeña, pero singular vista que tiene. Y pues bueno, espero que les haya gustado este recorrido. La verdad es que tratamos de hacer lo mejor posible por sacar los mejores contenidos. Explorando nuevos lugares. Nos vemos en una próxima ocasión. Ya saben, yo soy su compagús. Y hasta la próxima, amigos.